Tal vez podría ayudar por el aspecto de la afición, que podría creer un poquito más. No va a ser determinante si no se llega a hacer la marca, pero siempre es bonito romper marcas o récords. Trabajo para que el equipo se vea cada vez mejor y esa es la convicción y Dios quiera que se dé lo más rápido posible.